Octubre 30. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Nunca había vivido el día de hoy. En este momento he caído en cuenta de que hoy es un día que yo nunca había vivido. Ser consciente de eso me hace sentir alegre. Todo está por hacer. El día de hoy es una pizarra en blanco que puedo pintar. El ejercicio de hoy 30 de octubre consiste en diseñar este día con actos que me den felicidad y motivación. Voy a trabajar en mis proyectos personales y a construir lo que me hace sentir bien y es sano para mí. El día está por ser diseñado y vivirlo a mi antojo, aun cuando a mi alrededor hayan circunstancias difíciles. Hoy haré cosas agradables para mí. La pregunta del día de hoy es, ¿qué haré hoy con este día que nunca he vivido? Bueno, muy bien. Oiga, mire el ejercicio de hoy 30 de octubre. Hoy es un día que usted nunca ha vivido. Usted nunca ha vivido el 30 de octubre de este año. Usted nunca lo ha vivido. Hoy lo está viendo por primera vez. Se la va a pasar chillando todo el día. Ay, mire, es que no me quillere. Ay, mire, es que mi pareja no quiere cambiar. No, 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 no. Que no cambie. Cambie usted. Si no quiere salir con usted, salga usted a hacer algo divertido, a hacer actos de amor propio. Haga actos de amor propio. Sí. Haga hoy lo que siempre le gustaría hacer. Hágalo, con pareja o sin pareja. Mejor dicho, busque ayuda. Venga, que podemos ayudarle. Más 57, es el código en Colombia. El WhatsApp es 310-381-6010-16. Contáctenos. Somos el grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor. Yo soy Julián Castañeda, psicólogo médico. Y nos puede consultar. O puede ingresar al grupo y aprender a no sufrir por amor. Aprender la autoestima, que es la cualidad más maravillosa que un ser humano puede adquirir. El amor propio es la felicidad en tal cual. Listo. Hágalo, pues. Contáctenos. Un abrazo. Gracias.